¡Muy buenas tardes! Bueno, casi buenas noches, amigos y amigas deportistas. Voy a esperar ahí algún minutito mientras vais entrando. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Bueno, vamos a ver, os va a encantar. El Facebook Live de hoy os va a encantar, de verdad. A ver, esto se verá después. Voy a esperar a que entréis algunos. Vale, primera persona que entra en 10 segundos, tiempo récord, 4 personas. Genial, genial, estupendo. Mientras vais entrando, decidme en un comentario de dónde venís, de qué ciudad, de qué país sois, decídmelo en un comentario. ¡Qué ilusión! Estoy súper emocionado porque hoy es mi cumpleaños. A ver, Vanessa, muchas felicidades. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Estoy muy contento por compartir parte del día de mi cumpleaños con vosotros. Cintia, muchísimas gracias, Cintia. Muchas, muchas gracias. La verdad es que estoy recibiendo un montón de felicitaciones de todos los puntos del mundo y eso es una fortuna. Irene viene de Asturias. Genial, de Madrid, Alessandra. Eso es, decidme de dónde venís. Muchas gracias, Irene. A ver, de Barcelona. Genial, María. Carla de Guatemala. Madre mía, eso pilla un poco lejos de aquí. Muchísimas gracias, Carla. Mientras vais entrando, eso, decidme de dónde sois en un comentario y, por supuesto, ir dando me gustas y corazoncitos que me encantan. De Lima, de Perú. Genial. Tengo muchas ganas de ir a Perú. María de Pontevedra. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Pablo. De Alicante. A ver, de Argentina. Vamos, un evento internacional. A ver, a ver, Alexandra. Muchísimas gracias, Alexandra. Muy buena, Sebastián. Un saludo. A ver, Aldana. ¿Qué tal, Aldana? Muchísimas gracias. L. Madre mía, cuántas personas ya. Ya 24 personas. Muchas gracias, Natalia. Cintia viene de Elche, de Alicante. Bueno, tenemos aquí muchas personas de España. Tenemos personas de otros puntos del mundo. Esto es una maravilla. Muchas gracias, Anasus. Decidme, por favor, si se ve bien. Tengo dos focos gigantes aquí y decidme si se oye bien también. A ver, a ver... Muchísimas gracias, Saray, desde Tenerife. Quiero ir a Tenerife dentro de poco. Es uno de mis sitios preferidos de España. Muchas gracias, Aldana. Y a ver, muy buenas, Enzo. Ayer también te vi. Y también te he visto ahí comentando en Facebook. Qué alegría. Ahí estáis algunos perennes y me encanta. Desde Almería. Uy, en Almería fue la primera vez que quedé yo campeón de España en velocidad, en 200 metros. Qué alegría. A ver, a ver... ¿Cuántas personas? Ya 28. Estupendo. Se veis escucha bien. Muchas gracias. Desde Bolivia vienen también. Se veis escucha muy bien. Genial. Muchas gracias, Miriam, también. Bueno, según vais entrando, eso, decidme dónde sois, me gustas, corazoncitos y, por favor, muy importante, dad al botón de compartir. Quiero que esto llegue a muchas personas. Que lo vean vuestros amigos y los amigos de vuestros amigos y así. Que llegue a muchas personas. Por ejemplo, el Facebook Live de ayer ha llegado en unas horas a 11.000 personas. Imagínate el alcance. Increíble. Muchas más personas van a lograr sus objetivos gracias a personas como tú y como yo. Por ti, porque vas a compartir el vídeo. A ver, muchas gracias, Oscar. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Enzo. Muchas, muchas gracias a todos, de verdad. Os lo agradezco un montón. Tenía muchas ganas de compartir parte del día de mi cumpleaños con todos vosotros, con todas vosotras y enseñaros algo productivo que os sirva para mejorar vuestra salud, vuestro físico. Ya veréis, os va a encantar todo lo que os voy a contar. Os voy a decir cómo podéis saber de manera sencilla cuánta cantidad de comida comer, qué alimentos tomar para perder grasa de manera saludable. Muchísimas gracias, Esther. ¡Qué bien! ¡Cuántas personas aquí! Os va a encantar el contenido. Pero antes, por favor, recordad, dadle a compartir. Muy importante que le deis a compartir. Es un botoncito que tenéis abajo para que así lo vean vuestros amigos y amigos de vuestros amigos, porque además ellos os lo van a agradecer. Bueno, ya somos más de 40 personas. A ver si batimos récord, como ayer, que hubo una media de 115 personas. Se compartió casi 70 veces el vídeo. Ojalá hoy se comparta más. Es información de muchísimo valor. Además, al final, cuando termine el evento, os voy a regalar una cosa muy chula que os va a encantar. Es un documento que he hecho, he escrito yo todo y os va a gustar un montón. Muy buenas, Gustavo. Muchísimas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Tengo muchas ganas de ir allí también. Bueno, importante que cojáis hoy también papel y boli, porque también vais a escribir algunas cosas. Así que mientras vais diciéndole dónde sois, mientras saludáis, o saludáis entre vosotros si queréis, ir cogiendo papel y boli. Voy a dar un par de minutos aquí. Y también quiero que me digáis en un comentario qué os pareció el Facebook Live de ayer. ¿Os ayudó? ¿Lo habéis puesto ya en práctica? Quiero que me lo digáis. Es importante que todo lo que os cuento lo pongáis en práctica cuanto antes, porque si no se queda en el baúl de los recuerdos. Y eso no quiero que ocurra. Yo quiero que tú seas una persona que toma acción y que logra sus objetivos y eso es a base de esfuerzo. De poner empeño y hacerlo bien. Y eso se consigue poniendo las cosas en práctica cuanto antes. ¡Ya somos 50 personas! A ver, eso, decidme en un comentario. ¡Genial, Enzo! Ya has puesto en práctica la de ayer. ¡Bien, bien! Y decidme si os gustó también el Facebook Live. ¡Hoy mismo has empezado, Miriam! ¡Genial! ¡Muy bien, muy bien! Me alegro un montón, de verdad, de que os esté sirviendo lo que os cuento. A ver, eso, decidme en comentarios si os está sirviendo. ¡Estuvo genial, Eddy! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Aldana! Y Fanny viene desde Zaragoza. ¡Estupendo! ¡Muchas gracias, Fiamma! ¡Genial, genial! ¡Cuántas personas y de cuántos países! Importante eso, que pongáis en práctica todo lo que os conté ayer. Si no habéis visto el Facebook Live, lo tenéis en Facebook, también lo he subido a YouTube. Así que... A ver, me dice Fiamma que muchas gracias por los tips de WhatsApp. ¡Ay, pues de eso quería deciros! Si no contesto, no me lo tengáis en cuenta, por favor, porque mirad, he estado hoy contestando todo el día y ahora mismo tengo 490 WhatsApps por contestar. Y este es el móvil profesional, vamos, estoy grabando con el personal, para que veáis que 490 WhatsApps tengo que mirar en estos días. Así que, por favor, tened paciencia, voy a contestar a todos, pero poco a poco, claro. Hoy he estado contestando las felicitaciones de familiares, amigos cercanos. Ya mañana, cuando tenga un ratito, empiezo con los de grupos de difusión de WhatsApp, porque para mí soy súper importante. A ver, me dice Aldana que por qué no hago vivo en YouTube. Más adelante haré, pero es que me gusta mucho Facebook Live. Pero más adelante haré en YouTube también. Bueno, Lola me dice que de Marbella. Genial, genial. Y Jesús Lavalle. Muy buenas, Jesús. Muchas gracias. Bueno, Jesús es uno de mis alumnos y ha mejorado un montón. Por si quieres poner aquí Jesús todo lo que has mejorado, lo puedes poner. A ver, Pedro José, muchas felicidades, muchísimas gracias. Y Susana de Barcelona. A ver, ¿qué me han regalado? Bueno, pues bastantes cosas. De momento, un reloj muy chulo, unas bombillas que tienen un mando y se puede cambiar la luz. En fin, bastantes cosas. Más adelante os diré, porque en estos días recibiré algunos regalos más. Así que... Y me he hecho yo autoregalos también. Me he regalado un montón de cosas, sets profesionales, para grabar con mucha mejor calidad. Por ejemplo, ahora la luz que veis es bastante más profesional que la que tenía antes. También me he regalado a mí mismo un micrófono inalámbrico. Bueno, muchas cosas. A ver, luego al final responderé dudas. ¿Vale? Al final voy a responder dudas. Pero quiero que empecemos ya, porque si no se va a hacer muy tarde. ¿Habéis cogido papel y boli? Decidme sí y empezamos. Empezamos con ello. De verdad que os va a gustar mucho todo lo que os voy a contar ahora. A ver, a ver... De Ávila viene Lourdes... A ver... Luego al final voy a responder dudas. No os preocupéis que al final voy a estar un ratito respondiendo vuestras dudas. Ahora no, pero al final sí. Al final ponedlas que os lo digo. Ay, que ayer genial y que ya empezó. Genial, María. Me alegro un montón. Estupendo Iván. Estupendo Enzo. Ya tenéis papel y boli. ¡Fantástico! Pues quiero que me digáis a cuántos y cuántas de las personas que estéis aquí os gustaría saber algunas pequeñas estrategias muy sencillas para lograr comer de manera saludable y de manera sencilla. Hacer unos cálculos muy sencillos para perder grasa a muy buen ritmo. A mí me encantaría. Imagino que a vosotros también. Bueno, Víctor me dice Zorionac. Muchísimas gracias, Víctor. Genial, genial. Me alegro mucho. Bueno, pues lo primero que quiero que sepas es que para perder grasa corporal lo que hay que tener es un déficit energético. Escribí en el papel déficit energético que ahora te voy a explicar qué es. Algunas personas sabréis parte de lo que voy a explicar hoy. Intuyo que no todo. Alguna cosa aprenderéis. Habrá personas que no sepan nada, otros que sepan un poquito, otros que sepan bastante, pero todos vais a aprender algo. Genial. A mí, a mí. Estupendo Borja. Estupendo Irene. Muy bien. Pues lo primero que quiero que sepáis es que para perder grasa corporal se necesita un déficit energético. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos ingerir, es decir, comer menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta al día con el metabolismo basal, la actividad física diaria, los entrenamientos y la termogénesis inducida por la dieta, que son las calorías que nuestro cuerpo gasta cuando comemos. Porque gasta calorías también al comer. En la digestión, en la absorción, en la metabolización, bueno, en el metabolismo de los nutrientes, el cuerpo ahí gasta calorías. Pero eso es poquito, suele ser un 10%. El grueso está en el metabolismo basal. Y luego influye también la actividad física diaria, que es, por ejemplo, caminar, cuando das un paseo en bici suave, cuando subes escaleras, cuando limpias la casa. Y luego también los entrenamientos. El que los entrenamientos, pues son los que hagas de fuerza, de cardiovasculares, los que sean. También ahí se gastan calorías. En ese cómputo total, imagínate que tú al día consumes, tu cuerpo consume 3.000 calorías, pues tendrías que ingerir 2.500, 2.400 para poder perder grasa. Porque si ingieres 3.000, que serían las mismas que las que gastas, tu cuerpo dice, bueno, me da lo que necesito, pues no voy a quitarme de las reservas de grasa, porque con la alimentación ya me lo está dando. Entonces es importante que hagáis eso, un déficit energético. ¿Es necesario contar calorías? Realmente no es necesario, pero yo sí que lo recomiendo, al menos durante unas semanas, para que tomes conciencia de qué alimentos tienen más calorías, cuáles menos, cuáles tienen más carbohidratos, más lípidos, que son las grasas, más proteínas, también para que veas la cantidad de sodio. Todo eso está muy bien conocerlo, por eso yo al principio recomiendo hacer un pequeño registro de lo que se come, pero de eso te hablaré después. Bueno, veo que me estáis felicitando por mi cumple, muchísimas gracias Junior, muchas gracias Esther, muchas, muchas gracias, de verdad. Es un placer compartir con vosotros parte de mi cumpleaños, me encanta. Por cierto, por el camino, y dándome me gustas y corazoncitos, que yo cada vez que los veo pasar, me motivo y doy mi 100%. Y luego también recordad, darle por favor, por favor, por favor, al botón de compartir que tenéis abajo, para que llegue a más personas, que lo que quiero es ayudar a muchísimas personas. La app, luego la voy a decir, es MyFitnessPal, pero no os preocupéis que luego os voy a dar todas las herramientas para que podáis calcularlo de manera sencilla. Lo más importante en la alimentación, para perder grasa, me refiero, son las calorías, porque se necesita un déficit energético. Después de las calorías, lo más importante son los macronutrientes, que son los carbohidratos, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas. Después vendrían los micronutrientes, en orden de importancia para perder peso, que micronutrientes son vitaminas y minerales, principalmente. Y luego después estaría el timing, que el timing es el número de comidas que haces al día, a qué hora comes, eso realmente no tiene mucha relevancia. Da igual si haces 3, 4 o 5 comidas al día. Lo importante en global son las calorías, y no importa las horas a las que comas. Yo, por ejemplo, suelo hacer comida y cena, o comida, merienda y cena, practico ayuno intermitente, y sería el mismo resultado en cuanto a pérdida de grasa, si yo quisiera perder grasa y estoy en un déficit energético, hacer 5, 4 o 3 comidas, o 6 o 7. O sea, que lo importante es el cómputo total. Bueno, me caen 26 años, que ya he visto que me lo habéis preguntado varias personas. 26 años, cumplo hoy. Pues lo importante es eso, ¿vale? Todo de esto. Y en última instancia estaría la suplementación, que la suplementación no es necesaria en la mayoría de los casos. Lo que sí podría ayudar a muchas personas es la suplementación de proteína, porque a veces cuesta llegar con la dieta si se está en déficit energético. Pero simplemente eso, y muchas veces no es necesario. Si hay una buena cantidad de legumbres, por ejemplo de judías, garbanzos, lentejas, una buena cantidad de frutos secos, se puede tomar también algo de soja o tofu, que no sea transgénica, por supuesto. Se podría llegar a las proteínas muy bien. Pero hay personas que necesitan más cantidad de proteína y suplementarse con proteína estaría bien. Por ejemplo, hay suplementación a base de proteína de arroz, proteína de guisante, proteína de cáñamo, un montón de tipos de proteína que son súper buenas. En cuanto a aminograma, la mejor es la de cáñamo o una combinación de proteína de guisante, arroz y cáñamo. Pero ya digo que la suplementación está al final. Primero nos tenemos que centrar en las calorías, los macronutrientes, micronutrientes, luego y al final nos podremos centrar en la suplementación si todo lo demás ya es perfecto. Obviamente, las calorías son importantes, pero también la procedencia de dichas calorías, que de eso voy a hablar después. Te voy a decir cómo debería ser una alimentación saludable. Bueno, lo primero que tienes que hacer es calcular tu metabolismo basal. Es el primer paso. Tienes que saber cuántas calorías gasta tu cuerpo en reposo y para eso hay unas fórmulas. Luego al final, cuando termine el Facebook Live, voy a poner el e-book que estoy regalando, es gratuito, te lo puedes descargar gratis y ahí tienes la fórmula para saber cuántas calorías gastas aproximadamente con tu metabolismo basal, que son las calorías que tu cuerpo gasta simplemente por el hecho de vivir. Por el hecho de vivir tú gastas unas calorías porque tu cuerpo tiene unos procesos y ese es el metabolismo basal, que depende de la edad, del sexo, de la altura y... sí, edad, sexo, altura y peso. De eso depende principalmente. Hombre, también depende de la masa muscular que tengas y demás, pero como... para calcularlo sencillamente con esos valores es suficiente. Hay unas fórmulas que son de Harris-Benedict que las tienes en el e-book que estoy regalando y es muy sencillo calcularlo. O sea que no te preocupes que lo vas a poder calcular de manera muy sencilla. A ver, ¿cómo se acelera el metabolismo? Pues para acelerarlo lo mejor es moverse mucho, actividad física durante todo el día. Ayer di algunos consejos, mañana también daré otros consejos, pero voy a dar todos los consejos ahí bien bien dados el sábado en el webinar gratuito que tenéis a las ocho y media. He puesto el link en la descripción arriba para que os podáis registrar porque ahí os voy a dar un montón de herramientas para acelerar el metabolismo de manera saludable. Los entrenamientos también lo aceleran, los entrenamientos tipo HIIT son fantásticos porque generan un EPOC, que es un consumo de oxígeno por ese ejercicio que hace que el metabolismo se acelere porque el cuerpo tiene que gastar calorías para volver a un estado de reposo. O sea que eso son opciones. Podéis ir preguntándome por aquí porque yo voy viendo qué pasan los comentarios y demás y algunos sí me centro para poder responderlos. En otros me centro lo que estoy diciendo. Mañana todavía no sé a qué hora haré el Facebook Live, pero no os preocupéis que por la mañana lo avisaré. Pero yo calculo que entre las siete y media y las nueve y algo. Depende. Más o menos en esa franja horaria. Pues decía que una vez que se sabe el metabolismo basal, lo que hay que saber es nuestro coeficiente de actividad. En el ebook también viene explicado, pero habría que multiplicar ese metabolismo basal por 1,2, por 1,3, 1,7. Depende de la actividad física y los entrenamientos que realices a la semana. A ver, a ver. Voy a ver algún comentario. Ya está registrada para el sábado. Genial, Aldana. De verdad que os va a encantar y voy a dar un gran regalo a las personas que lo veáis en directo. Un súper regalo. Muchas gracias, Lina. A ver, al salir a trotar o correr, ¿en cuánto tiempo es factible para quemar? Se quema grasa desde el momento cero. En cuanto tú te mueves ya estás quemando grasa. Nuestro cuerpo puede... es que depende mucho de los ritmos. Pero no por hacer ejercicio muy intenso en el que tu cuerpo lo que consume son los carbohidratos que tiene, no vas a quemar grasa. Porque como he dicho al principio, para quemar grasa corporal tiene que haber un déficit energético. Si tú ingieres menos calorías de las que gastas al día, vas a perder grasa. Eso es así. No importa tanto si durante el ejercicio consumes más carbohidratos o consumes más grasas o consumes más fosfocratina. No me quiero meter en esto porque es bastante complejo, pero lo que quiero que sepas es eso. Si hay un déficit energético, pierdes grasa. Si sales a correr, desde el momento cero estás perdiendo grasa corporal si al final del día hay un déficit. Si haces pesas, también. Aunque haciendo pesas el cuerpo no tire de las reservas de grasa, sí que tira después. Así que no hay ningún problema. Al final responderé más dudas porque son interesantes y la verdad es que seguro que muchas personas tenéis bastante curiosidad para saber sobre estas cosas. Decía que hay que saber también el coeficiente de actividad que tenemos. 1,2 sería personas sedentarias. Entonces el metabolismo basal multiplicado por 1,2 son las calorías que gasta una persona normal que no practica ejercicio, cosa que no recomiendo por supuesto, al día. En el ebook tenéis los coeficientes para multiplicarlo por el metabolismo basal y saber cuántas calorías serían las calorías que gastas de media al día. Ahí ya tendré en cuenta los entrenamientos. Si haces tres entrenamientos a la semana, si haces más, eso ya va en el coeficiente. Y así sabrías cuántas calorías aproximadamente gastas al día. Todo esto es aproximado. Luego tienes que investigar con tu cuerpo, ver al cabo de un mes si has perdido grasa o no, hacer recálculos y en fin. No es necesario calcular siempre y tener todo el día escribiendo en un papel todo lo que comes o en una aplicación como MyFitnessPal, pero al principio, como he dicho, sí es necesario para poder conocer los alimentos. Luego más adelante no, más adelante guíate por tu instinto y por lo que has aprendido y vas a perder grasa de manera sencilla, pero al principio yo sí que lo haría. Una vez que sabes cuántas calorías gastas al día con tu metabolismo basal, más la actividad física diaria y los entrenamientos, hay que hacer un déficit energético, una restricción energética. ¿Esto qué quiere decir? Que debes ingerir, comer, un 20%, de un 15% a un 25%, más o menos, menos de lo que tu cuerpo necesita al día. Así es como vas a perder grasa, porque si consumes lo mismo que lo que quemas, al final no vas a perder grasa. Tienes que consumir un poquito menos, pero no muchísimo menos. No tienes que pasar hambre en ningún momento. Eso no debe ocurrir, no debes estar pasando hambre porque ahí habría un problema. Decidme en un comentario si os va gustando lo que os voy contando. Son bastantes pasos y os contaré todos, pero quiero que me vayáis diciendo en un comentario si os está gustando y que porfa le deis a compartir, que quiero que esto lo vea a todo el mundo que va a ayudar a muchísimas personas. Pues habría que hacer, como he dicho, una restricción energética. Así vas a poder perder grasa de un 15, 20% más o menos. No puedes hacer una restricción de un 40 o 50%, eso no puede ocurrir, ¿vale? Importante, una restricción pequeñita que con eso vas a ir perdiendo grasa. Una vez que sabes cuántas calorías debes ingerir aproximadamente al día, porque unos días puedes consumir más, otros días puedes consumir menos. Lo que debe haber es una media semanal en la que ingieras esas calorías de media, que esté por debajo, por supuesto, de lo que gastas normalmente para perder grasa. Pues tienes que calcular la cantidad de proteínas que debes ingerir. ¿Y cómo se hace esto? Tendrías que multiplicar tu peso por 1,5 o por 2. Los gramos de proteína que debemos ingerir al día están entre 1,5 por nuestro peso en kilos o 2 por nuestro peso en kilos. Entre 1,5 y 2,2 es lo que dice la literatura científica que hay que tomar de proteínas, de gramos de proteína. Hay alimentos muy ricos en proteínas que luego hablaré sobre ellos. Estupendo, veo que os está gustando, genial, me alegro un montón. Y dándome gustas y corazoncitos que me motiva para seguir aquí a tope al 100% y ayudarla a compartir. Así yo sigo más feliz que una perdiz. Pues eso, tienes que saber la cantidad de proteínas. Imagínate que pesas 70 kilos, pues tendrías que ingerir en torno a 120-130 gramos de proteína al día. Entonces tendrías que escribir en tu papel o un excel o donde sea, 130 gramos de proteína. Ten en cuenta que cada gramo de proteína tiene 4 calorías. Entonces tendrías que multiplicar 130 por 4 y lo que te dé. Y ya esas calorías tendrían que venir de las proteínas. Aproximadamente, ¿vale? Todo esto es aproximado. En nutrición no hay nada que sea exacto al 100% porque cada cuerpo es un mundo y cada uno tenemos un metabolismo diferente, una genética diferente. O sea que varía mucho en función de cada persona. Pero esto es orientativo. Así que escribe tu peso y multiplícalo por 2. Puede entre 1,5 y 2,2. Y esos son los gramos de proteína que deberías ingerir al día. Que luego te hablaré sobre alimentos ricos en proteínas. Después de saber cuántas proteínas vas a ingerir, tienes que saber cuántas grasas. Este punto es muy importante. Hay muchas personas, sobre todo chicas, a mí me han venido un montón de chicas diciendo que habían dejado de consumir grasas para no ganar grasa corporal. Y siento decirte que esto no funciona así. Y ocurre un problema muy muy serio si no se ingieren suficientes grasas. Sobre todo en las mujeres. En los hombres también. Porque por ejemplo la testosterona, el cuerpo solo la sintetiza si hay suficiente grasa. Si no ingieres nada de grasa, tu testosterona va a hacer así, plof, y se va a hundir. Y en las mujeres, si no hay suficiente grasa en la dieta, grasas saludables, por supuesto, puede darse la menorrea, que es pérdida de la menstruación y puede haber un montón de problemas muy serios a corto, medio y largo plazo. Así que la grasa es muy importante y hay que ingerir al menos 1 o 1,2 gramos de grasa por kilo de peso corporal. Así que si pesa 60 kilos, pues tendrías que ingerir entre 60 y 65 gramos de grasa al día, aproximadamente. Y hay que ingerir todo tipo de grasas que sean saludables, por supuesto. No valen las grasas trans, grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas y demás, porque esas son una basura. Pero las grasas saturadas son necesarias. Las grasas monoinsaturadas son necesarias. Las poliinsaturadas, como el omega 3 y el omega 6, son necesarias. O sea, son necesarias todas las grasas. Así que no hay que quitarse de las grasas saturadas o no hay que quitarse de cualquier otra. De lo que sí hay que quitarse es de las trans, de esas que traen los alimentos procesados. Pero bueno, luego te daré unas... Luego te daré... Voy a beber agua, que me estoy quedando seco. Luego te daré unas estrategias para que sepas elegir bien alimentos. Ok, bueno. Ahora que ya sabes... Bueno, importante. Quiero que sepas que cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Así que si tienes que ingerir 60 gramos de grasas, son 540 calorías. Tienes que multiplicarlo por 9. Una vez que sabes los gramos de proteína que tienes que ingerir y los gramos de grasas que tienes que ingerir, tienes que averiguar cuántos gramos de carbohidratos debes ingerir. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues es la diferencia, lo que resta desde las calorías que ya ingieres, entre la proteína y la grasa, hasta las que tienes que ingerir. Imagínate que te queda un margen de 400 calorías. Por ponerte un ejemplo, cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Entonces tendrías que ingerir 100 gramos de carbohidratos. Obviamente puedes jugar un poco con los valores. Se puede subir un poquito grasas, bajar un poquito carbohidratos, subir un poco proteínas... Pero que las calorías, al final, sean las que deben ser. Porque si no, no vas a perder grasa. Y nunca bajes de 0,9 gramos de grasa por kilo de peso corporal, ni de 1,4 o 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Los carbohidratos se pueden mantener más bajos. No hay ningún problema. En cuanto a la proteína, sí que es cierto que hay algún autor que dice que con 50 o 60 gramos al día sería suficiente, como el doctor McDougall. Yo no estoy de acuerdo y la mayoría de la literatura científica nos dice que hay que ingerir entre 1,5 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Así que ya lo sabes. Así que imagínate que, bueno, pues tenías eso. Ya tienes los gramos de proteína, los gramos de grasas y los gramos de carbohidratos que tienes que ingerir al día. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues elegir alimentos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando una aplicación que se llama MyFitnessPal. Es una aplicación gratuita para el móvil. Puedes usar esa o FatSecret. A mí, personalmente, me gusta más MyFitnessPal. Pero usa la que quieras. Y ahí, metiendo los alimentos, vas a ver cuántas calorías tienen por cada 100 gramos, cuántos carbohidratos, cuántos lípidos, cuántas proteínas... O sea, que ahí lo vas a poder ver y así vas a poder hacer una buena elección de alimentos. Luego te diré qué alimentos son más aconsejables y cuáles lo son menos. Entonces, tendrías que elaborarte tu planificación semanal en torno a eso. Sabiendo los carbohidratos, lípidos, grasas, las calorías en general... Y luego también tienes que saber qué días vas a ingerir más calorías, cuáles menos. Por ejemplo, los días que entrenes puedes ingerir un poquito más. Los días de descanso activo, un poquito menos. A ver, MyFitnessPal, MY, luego fitness, como se escribe, y después PAL. Y esa aplicación es gratuita. La tenéis para Android y para iOS. Para dos. Eso es. WhiteTulip lo ha escrito perfectamente. ¿Vale? Hace como lo ha escrito ella. Y Enzo también lo acaba de escribir bien. O sea, que... Poned eso en Apple Store o... ¿Cómo se llama la otra? O en Play Store y así lo veis. Y la descargáis. Es gratis. O sea, que os va a venir de maravilla. Ya solo esta herramienta vale oro. Así que espero que le saquéis muchísimo partido. Una vez que habéis elegido los alimentos, que luego os diré cuáles deberían ser, más o menos, tenéis que saber el número de comidas que vais a hacer al día. Como he dicho, esto no es muy importante. Pero sí deberíais planificarlo. Vais a hacer tres comidas. Vais a hacer cuatro, cinco, seis comidas. Las que queráis. Pero tenedlo planificado. Porque si no, luego a lo mejor no lo tenéis planificado, de repente os entra un hambre voraz, vais a la nevera y acabáis con todo lo que hay por ahí. Si lo tenéis planificado, mucho mejor. Yo, por ejemplo, ya no lo tengo planificado porque lo tengo muy interiorizado. Siempre como muy sano, sé cómo tengo que comer. Entonces ya está interiorizado. Pero vosotros que estáis empezando, al principio lo ideal es que hagáis una planificación, un menú y lo hagáis todo bien. Recordad, porfa, si os está interesando lo que cuento, dadle a compartir. Por favor, dadle al botón de compartir, que es muy importante para mí y para vuestros amigos y los amigos de vuestros amigos. Vamos a ayudar a todo el mundo. Una vez que sabes el número de comidas que vas a hacer al día, pues tienes que decidir la suplementación. Si la vas a utilizar o no. Yo te recomiendo que en un principio no uses suplementación. Si ves que te cuesta llegar a la cantidad de proteínas y eso que yo trabajo con... Bueno, soy embajador vegano de MyProtein, que ellos venden suplementación, pero la mayoría de las personas no necesitan. Yo lo digo. Sí que es cierto que a muchas personas les viene muy bien consumir proteína, consumir creatina... O sea que hay personas a las que les puede beneficiar. Pero en un principio, empezando, si con tu dieta consigues todo lo que te estoy diciendo, no es necesaria la suplementación. Pero si no llegas a la cantidad de proteínas porque te cuesta, pues mira, un batido de proteínas a base de proteína de guisante, proteína de arroz, proteína de caño, pues lo puedes ingerir y no hay ningún problema. Es súper saludable. A ver, Villagar dice que le parece complicada. Mario Villagar. Es muy sencilla MyFitnessPal. Tenéis un montón de tutoriales en YouTube y se aprende muy muy rápido. Es muy instintiva. Yo a todas las personas a las que entreno, de manera personal, de manera online, les recomiendo que la utilicen y aprenden enseguida a utilizarla. O sea que si os cuesta, haced eso. Ved un vídeo en YouTube que hay un montón de tutoriales muy buenos. ¿La soja es buena? Te cuento sobre la soja, Sofía. La mayoría es transgénica, el 90%. En España tenemos la suerte de que si es transgénica tienen que especificarlo. Al igual que el maíz, el algodón y otro alimento más que no recuerdo. Pero la soja es una de las que pueden entrar transgénicas a España, pero tienen que especificarlo. En otros países puede llegar la soja y no tiene por qué decir si es transgénica o no. Y lo más seguro es que sea transgénica. Sería un problema si es transgénica. Si no es transgénica, no lo es. Antiguamente vieron en estudios que podía reducir la testosterona en el hombre, porque aumenta los estrógenos, pero no tiene una base científica sólida. Así que no os preocupéis. Yo por ejemplo consumo proteína de soja, sabor chocolate, de vez en cuando, está súper rica. Y no tiene ningún problema el consumir soja. No hay estudios científicos fuertes, bien diseñados, con una buena muestra y demás, que lo hayan demostrado. Yo no he encontrado ninguno. Hay algunos pero están mal diseñados, o la muestra es pequeña, o hay conflicto de intereses y esos no nos sirven. Bueno, espero que os esté interesando esto. No, la aplicación es gratuita, Víctor. Es gratuita. Tienes una opción de pago, pero con la opción gratuita te vale para todo. La tienes en la web, que pones myfindespal.com o en el móvil y es gratis. No os preocupéis que lo que os estoy diciendo es gratuita la aplicación. A ver, importante todo lo que os he dicho, ¿vale? Recordad, saber que lo importante son las calorías, luego los macronutrientes, luego los micronutrientes, después saber el número de comidas que vas a hacer. Ya por último, la suplementación, que eso es lo menos importante. Si todo está muy bien diseñado y estáis empezando suplementación, no necesitáis. Lo que tenéis que hacer es, si veis al cabo de un mes que no habéis perdido grasa, es porque o habéis comido más de lo que deberíais comer o os habéis movido menos de lo que creíais que os movíais y no han cuadrado los cálculos. Entonces tendríais que bajar un poquito para hacer una restricción calórica real, porque si al cabo de un mes y medio, por ejemplo, no habéis perdido grasa, que ojo, no digo peso, digo grasa. No es lo mismo subirse a la báscula y ver un número que no diferencia entre músculo, glucógeno muscular, hueso, vísceras y demás, que hacerse unas mediciones corporales, medirse el bíceps, el contorno abdominal, la cadera, o sea, es diferente. Y hacerse fotos. Yo lo que te recomiendo es que te hagas fotos cada mes. De frente, perfil y espaldas, bien iluminadas con un fondo blanco para que puedas ver la progresión. Y que te tomen medidas corporales. Por lo menos, pecho, cintura, abdomen, cadera, las principales. Al menos esas para ver si estás perdiendo grasa. Porque puede ser que hayas aumentado masa muscular, puede ocurrir que se te haya elevado el cortisol por estar en déficit energético, que esto siempre ocurre, y al elevarse el cortisol, que es una hormona que se segrega en la glándula suprarrenal, para el que lo quiera saber, lo que hace es aumentar la retención de líquidos. Entonces, al cabo de un mes, puede ser que en la báscula no veas mucho cambio, pero que sí que hayas perdido grasa. Y esto es por lo que muchas personas abandonan un programa de pérdida de peso. Porque no ven en la báscula que el numerito baja, y se ponen nerviosos y lo dejan. Y realmente sí habían perdido grasa. Pero ¿qué había ocurrido? Pues si han entrenado con pesas, puede ocurrir que aumenten un poquito la masa muscular, que aumente, por ejemplo, el glucógeno muscular, que aumente la retención de líquidos, y que en la báscula no se vea reflejado. ¿Vale? Así que quiero que tengáis en cuenta esto, por favor. Es muy, pero que muy importante. Ahora os voy a decir unas recomendaciones para que llevéis una alimentación saludable y hagáis una buena elección de alimentos sin necesidad de estar todo el día con la aplicación. Pero al principio yo sí que recomiendo utilizar la aplicación varias semanas. Puedes hacerlo días alternos, no hace falta que sea todos los días, pero sí que viene bien. Importante consumir suficientes frutas, verduras y hortalizas. Al menos, no os preocupéis que al final voy a responder bastantes dudas. De verduras y hortalizas, al menos medio kilo al día. Que no es mucho, es tomarse una ensalada, una buena ensalada, a base de, por ejemplo, lechuga, canónigos, rúcula, tomate, pepino, zanahoria, champiñones... Así tenéis una buena ensalada y en la comida o la cena y llegáis a medio kilo fácil, muy fácil. Yo ingiero varios kilos al día. Y luego también la fruta. Mínimo tres piezas de fruta al día, por favor. A ver... Bueno, dice Ignacio que lleva la misma sudadera. Fantástico, la verdad que es muy bonita. Pues lo he dicho, importante, al menos tres piezas de fruta al día. Ojo, que sean piezas de fruta, que no sea en zumo, porque en zumo eleva muy rápido la glucosa en sangre, la insulina tiene que contrarrestar. Ahí hay una pelea interna y no es nada saludable. Entonces mucho mejor piezas de fruta, ¿vale? Importante. Además, cuando se hace un zumo se pierde parte de fibra, algunas vitaminas van desapareciendo. O sea que es importante que sean piezas de fruta. Y las verduras y hortalizas, pues eso, con una buena ensalada al día o dos es suficiente. Como primer plato, una ensalada en la comida y en la cena. Y Rafael dice que el aguacate es excelente y es verdad, el aguacate es una fruta fantástica. Muy rica en grasas, eso sí, pero grasas saludables y que tenemos que ingerir. En algunos sitios se llama palta, el aguacate, que me enteré hace tiempo porque yo decía siempre aguacate y la gente me decía, eso es una palta. Así que bueno, está bien, tener relaciones internacionales para conocer más vocabulario. Siguiente. Reduce tu consumo de azúcar. Espero que lo estés apuntando esto, todo esto. ¿Estáis apuntándolo? Decidme sí o ponedme una imagen ahí de un cuadernito en un comentario para asegurarme de que lo estáis apuntando. Que no quiero que esto se pierda por el camino, ¿vale? Importante. Así que decidme si lo estáis apuntando todo esto. Sí, a ver, vale, perfecto. Genial, genial. Vale, veo que sí lo estáis apuntando. De maravilla. Luego al final voy a responder bastantes dudas, ¿vale? No os preocupéis. Pues decía que hay que reducir el consumo de azúcar al mínimo posible, de azúcares añadidos. No me refiero al azúcar de la fruta o al azúcar que contienen los vegetales. Me refiero a azúcar añadido. Cuanto menos, mejor, ¿vale? Cero es mejor que un poquito. Por ejemplo, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es no sobrepasar 25 gramos al día, aproximadamente, ¿vale? En España salió una encuesta que, en una encuesta que se hizo, consumimos de media 115 gramos de azúcares añadidos al día. Y en los niños es aún más exagerada la cifra. Es una locura. Vi hace poco una noticia que decía que los niños ahora, a los 10 años, habían consumido más azúcar que las tres generaciones previas juntas de azúcar añadido, hablo. O sea que es una locura y quiero que consumas la menor cantidad de azúcar posible en tu dieta. Ve reduciéndolo poco a poco. Tengo un vídeo muy bueno en mi canal de YouTube en el que hablo sobre cómo reducir el consumo de azúcar. Si pones en YouTube azúcar Miguel Camarena, seguro que te sale el primero. Mírate ese vídeo para que puedas reducir tu consumo de azúcar fácilmente. No te va a costar demasiado. Te doy un montón de estrategias. Ah, por cierto, los edulcorantes no son una buena solución. Edulcorantes cuanto menos, mejor también. Se han visto que alteran la microbiota intestinal y puede causar problemas a largo plazo. O sea que tampoco los recomiendo, la mayoría de edulcorantes. Porque la mayoría son todo química, son una basura y al igual que el azúcar que también es una basura. Así que no merece la pena tomar ni azúcares añadidos ni edulcorantes que son todo química. A ver, me preguntan ¿comer más de 5 piezas de fruta al día? Sí, no hay ningún problema. Yo al día tomo varios kilos de fruta pero también porque hago mucho ejercicio. La fruta por supuesto tiene muchos carbohidratos, azúcares simples, aunque tiene fibra también, que hace que se retrase un poco la absorción del azúcar. Vamos, que se retrase un poco la absorción. Entonces, aunque sea azúcar simple, la fibra lo que hace es que vaya poco a poco elevando la glucosa en sangre. En la mayoría de las frutas. Algunas se elevan más rápido. A ver, veo muchas, muchas, muchas preguntas. Si tomo un licuado de frutas de verduras, luego hablaré de eso pero yo no recomiendo los licuados. Ojo, es mejor tomar un licuado si es la única forma en la que toman verduras. Entonces sí, o sea, es mejor tomar licuado de verduras que no tomar nada de verduras. Pero es mejor tomar las verduras sin licuar que tomar el licuado. ¿Vale? Esto quiero que quede claro. A ver, veo por aquí un montón de preguntas. ¿La stevia es mala? Que yo sepa no. Que yo sepa la stevia es buena. Pero la mayoría de los botecitos que venden de stevia, por ejemplo aquí en España en los supermercados, es un engaño. Tenéis que ver la etiqueta nutricional porque pone stevia, lo pone al final en un 2% y la mayoría es sucralosa o cualquier otro edulcorante. Así que importante que sea stevia de verdad. La stevia suele ser bastante cara pero que yo sepa es saludable. No he leído ningún estudio que diga lo contrario. ¿Qué frutas son mejor? Es que todas las frutas son buenas. Todas las frutas tienen cabida. Lo mejor sería tomar fruta de temporada y local. Eso sería lo mejor. Porque nuestro cuerpo está diseñado para tomar en una determinada etapa del año, por ejemplo en primavera, unas frutas. En verano otras. No tiene sentido tomarse ahora en invierno, por ejemplo, melón y sandía. Que se puede hacer porque vienen de invernaderos y tal, pero no tiene ningún sentido. Además es que la naturaleza es sabia y te pone las frutas que necesitas en cada momento. ¿Por qué en verano se come tanta sandía, tanto melón? Porque la mayoría es agua. Casi el 96% es agua o más. Entonces, claro, el cuerpo ahí necesita hidratarse un montón. En invierno, pues otras frutas que son diferentes. Naranjas, kiwis, que lo que hacen es aportarte muchísima vitamina C. En fin, que la naturaleza es sabia y en cada época del año te dan las frutas que necesitas. Entonces, lo mejor es consumir de temporada y local. ¿Vale? Por ejemplo, las naranjas no conviene tomar las primeras del año porque esas las suelen madurar con unos gases. Lo sé porque tengo un familiar que trabaja en una fábrica de frutas y sabe cómo las gasean a las frutas y demás. Entonces me dice, oye Miguel, ahora no compres naranjas. Ahora sí, cómpralas. ¿Vale? Así que importante. Espero que todo esto os esté sirviendo y que si os está gustando le deis al botoncito de compartir para que llegue a muchas más personas. Bueno, importante lo de frutas, verduras y hortalizas. Espero que este punto haya quedado claro. Al final puedo responder más dudas sobre esto. Reducir el consumo de azúcar, importantísimo. Y otro punto importante es reducir al mínimo la cantidad de alimentos procesados. Se pueden tomar, no hay ningún problema, pero cuantos menos, mejor. Eso es importante. Y el regalito que os voy a dar después es un documento que he escrito para que sepáis leer muy bien etiquetas nutricionales. Y os he puesto ejemplos de alimentos saludables, de alimentos que no lo son, para que sepáis diferenciar. Y luego también algunos que parecen saludables en un primer momento, pero no lo son. Como algunos cereales de desayuno. En fin. Luego vais a tener el regalo que lo voy a poner en la descripción. Y es un documento que os va a encantar. Le dais, os lo descargáis automáticamente y así lo tenéis. Ya sabéis que es mi cumpleaños y quería regalar algo chulo. Ya el Facebook Live es un buen regalo, pero aparte el otro regalo también. Así que evita los alimentos procesados, por favor. Cuantos menos, mejor. A ver, siguiente. La mejor bebida que puedes tomar es el agua. ¿Vale? Es lo mejor de todo. El agua es lo mejor. No hay nada que la supere. Ni un refresco, ni un licuado, ni un zumo. Nada supera al agua. Así que cuando tengas sed, bebe agua. Muy importante. Con eso ya vas a avanzar un montón y vas a perder grasa más fácilmente. Porque si antes consumías zumos o licuados y demás, en vez de agua, sustituyéndola, pues lo que hacías era ingerir más calorías. ¿Qué ocurre con los licuados o los zumos? Pues que ingieres mucha cantidad en poco tiempo. Porque como es líquido, te lo tragas directamente. En cambio, si hay masticación y demás, pues vamos poco a poco. El cerebro cuenta mejor las calorías y así no te pasas. Si tomas muchos zumos, al final del día es fácil que te pases porque el zumo no sacia nada. Un zumo de manzana no sacia prácticamente nada. En cambio, prueba a tomarte tres manzanas. Yo a veces me tomo tres o cuatro, que así parece una locura, pero a mí es que me encantan. Y sacia un montón. Pero si te tomas un zumo de manzana, no sacia nada. ¿Ves, no? Por dónde van los tiros. Así que quiero que tomes consciencia de todo esto. Seguramente no te habías puesto a pensar en cosas como esta, pero son muy importantes. Y cuando yo las cuento a mis alumnos y alumnas de entrenamiento personal, entrenamiento online, pues mejoran muy rápidamente porque hacen esos pequeños cambios. Y si tú te quitas dos zumos de naranja que tomabas al día y te tomas las piezas de fruta, al final del día vas a ingerir menos calorías porque te sacia más. ¿Vale? Así que ya sabes, lo mejor que puedes beber es agua. Bueno, muy buenas, Vero. Qué alegría verte por aquí. Muchísimas gracias por la felicitación. Qué bien. Vero también está siempre en todos los Facebook Live, en Instagram, en YouTube. Siempre está ahí apoyando. Muchas, muchas gracias. El té verde es bueno. El té verde es fantástico. No es milagroso, pero sí que viene muy bien. Yo lo tomo muchas veces. Eso sí, no conviene tomar té verde junto con alimentos ricos en hierro, por ejemplo, porque el té verde contiene taninos que luchan contra el hierro y el cuerpo no lo asimila bien. En cambio, si tomas alimentos ricos en vitamina C junto con alimentos ricos en hierro, lo vas a absorber mejor. Así que espero haberte ayudado un poquito también con esto. Frutos secos, fantásticos. Almendras, nueces, avellanas son fantásticos. Los cacahuetes en realidad es una legumbre, aunque tiene más, se parece más a un fruto seco, pero en sí es una legumbre. Es importante que lo sepas. Y contiene muchísimo omega 6. No hay que abusar de él. Hay que mantener un buen rato, un buen ratio, una buena ratio, omega 3, omega 6, por lo que no deberías ingerir mucho, muchos cacahuetes si luego no tomas apenas alimentos ricos en omega 3, como pueden ser las semillas de lino, semillas de chía, pero sobre todo semillas de lino y aceite de lino, que es lo que más omega 3 tiene. Así que importante, ya sabes, beber agua. Luego también, importante el alcohol, cuanto menos, mejor. Cero es mejor que uno y uno es mejor que dos, pero cero es lo mejor. Cuanto menos alcohol, mejor. ¿Por qué digo esto? Porque el alcohol inhibe la síntesis de proteína, reduce la testosterona, es teratogénico, da un montón de problemas y luego aparte tiene calorías. Tiene 7 calorías por cada gramo de alcohol que hay en la bebida. Y son calorías que nuestro cuerpo no utiliza bien para hacer ejercicio, no las puede utilizar. Entonces es un problema. Eso es un problema serio. Así que ya sabes, cuanto menos alcohol, mejor. Como te digo, cero es mejor que uno. Obviamente, si tomas alguna cerveza, algún vino a la semana, no va a pasar nada, no va a haber ningún problema, pero que no sea todos los días. Pero si no lo tomas, sería mucho mejor. Así que ya sabes, cuanto menos alcohol, mejor. Eso grábatelo aquí a fuego y escríbelo. Y póntelo de afirmación. Odio el alcohol. Yo que sé, pon lo que quieras, pero grábatelo. Que yo, por ejemplo, no he bebido alcohol en mi vida. Nunca, he probado el alcohol. Nada de nada. Y así estoy. Feliz, bien, saludable. O sea, que yo lo que recomiendo es eso, que no se ingiera nada. Dicho esto del alcohol, importante que en cada comida que hagas, sean 3, 4 o 5, ingieras algún alimento rico en proteínas. Porque así vas a llegar fácilmente a tus requerimientos de proteína diarios. Bueno, decidme en un comentario si os está gustando todo esto. Decídmelo por ahí, en un comentario. A ver, a ver. Bueno, veo por aquí. Ángel dice que no se justifiquen diciendo que 10 es mejor que 12. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya digo que cuanto menos, menos menos, mucho mejor. Lo que decía. Una buena cantidad de proteínas en cada comida. Por ejemplo, tienes muchos alimentos ricos en proteínas. Garbanzos, judías, lentejas, guisantes, soja, almendras, avellanas, nueces, cacahuetes. Todos estos alimentos son ricos. La soja y el tofu, que no sea transgénico. El seitan. Aunque el seitan no tiene una buena combinación de proteínas, pero también tiene una buena cantidad. Es importante la cantidad, pero también la calidad. La soja, por ejemplo, tiene una calidad excelente. La proteína de cáñamo también. Los garbanzos también. Los garbanzos tienen proteína completa. Que antes se pensaba que como era una legumbre, tenía lisina, pero no tenía metionina. Pero en los garbanzos no ocurre eso. Sí que tienen metionina. Y además tienen todos los aminoácidos esenciales y es una proteína de excelente calidad. Como veis, hay muchos alimentos ricos en proteína que puedes ingerir fácilmente. Yo lo que recomiendo siempre son alimentos de origen vegetal, por supuesto. Yo sigo una alimentación vegana, como sabéis. No consumo nada de origen animal y como veis, pues estoy fuerte, ¿no? Ahí se nota. No hay ningún problema. Con una alimentación vegana se puede llegar bien a los requerimientos de proteína. Bueno, como decía, proteína en cada comida que hagáis. Y luego también quiero que sepáis que es importante la cantidad de omega 3 en la dieta. Como decía, hay que mantener una buena ratio de omega 3, omega 6. Cuanto más omega 3, mejor. Porque si hay muchísimo omega 6 y nada de omega 3, hay procesos de inflamación en el cuerpo y se pueden dar problemas. Quiero que esto os quede muy claro y que ingiráis una buena cantidad de nueces que tienen buen omega 3 y semillas de lino y aceite de lino. También podéis semillas de chía, aunque tienen menos cantidad. Pero con 3-4 nueces al día de media sería suficiente. Digo de media, no hace falta que te tomes 3 nueces todos los días o 4. Puedes tomarte cada 3 o 4 días bastantes más y ya está. Y reducir la cantidad de omega 6 en la dieta. Eso es importante. Reduce los aceites vegetales, la mayoría. Aceite de maíz, aceite de girasol. Aceite de oliva no pasa nada porque el de oliva es rico en omega 9, pero no tiene demasiados omega 6. ¿Vale? Así que espero que os esté gustando esto. Espero que os esté gustando y seguid dándome me gusta, corazoncitos y dándole al botón de compartir para que lo vean vuestros amigos, vuestras amigas y esto llegue a un montón de gente. A ver, si uno evita cenar tiende a ganar grasa. No, no necesariamente. Si no te apetece cenar, no cenes. No hay ningún problema. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para hacer, para manejar bien las calorías. Y yo, por ejemplo, nunca desayuno ni tomo nada media mañana. Lo que hago es comida y cena o comida, merienda y cena. Si hay personas que prefieren hacer, comida, o sea, media mañana comida y merienda, pues también sería perfecto. O desayuno, comida y cena. O sea, que eso no hay ningún problema. Pero quitar el desayuno no te hace perder grasa si luego esas calorías las repartes en el resto de comidas. O quitar la cena no te hace perder grasa, como digo, si las calorías las repartes en las demás comidas. Así que quiero que quede claro eso. A ver, siguiente. Un tip muy importante. Parece sencillo, pero es importantísimo que lo sepas. Ve más al mercado y menos al supermercado. Ve al mercado de toda la vida. ¿Por qué? Porque ahí el 90% de los alimentos son saludables. Y en el supermercado el 90% de los alimentos no son saludables. En el mercado, ¿qué vas a encontrar? Frutas, verduras, frutos secos, las legumbres, también botes de legumbres cocidas, vas a encontrar cereales, pero todo muy saludable. En cambio, si vas al supermercado, el 90% es una auténtica basura. Así que es importante eso, que vayas más al mercado y menos al supermercado. Y luego también, cuando vayas a hacer la compra, y esto es un truquito que yo digo mucho, es que vayas sin tener hambre. O sea, que vayas con la tripa llena. Ve después de comer a hacer la compra, porque si vas con hambre vas a empezar a coger unas galletitas por aquí, un bollito por allá y vas a acabar pues así. Vas a acabar engordando. Entonces, cuando vayas a hacer la compra, hazlo sin tener hambre, por favor. Y con una lista cerrada. Escribe tu lista antes de salir y no te salgas de ahí. No salgas de ahí. Porque si no, que si compro este zumo, que si esta, no sé, lo que sea, este bollo está en oferta y me lo llevo, este pan por aquí tiene buena pinta, esto por allá. Y no, no. Eso no se puede hacer. Así que quiero que vayáis a hacer la compra con la lista cerrada. ¿Vale? Importante, importante. Espero que os esté gustando. Luego también, un buen consejo es tomar agua antes de las comidas. Agua antes de comer, antes de cenar. Por ejemplo, uno o dos vasos de agua y si lo acompañáis de una manzana, fantástico. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que lleguéis saciados, lleguéis saciadas a la comida de después. Y esto va a venir de maravilla. ¿Sale? Me dice que que hambre. A mí también me está entrando hambre, ¿eh? Me está entrando hambre. Ya veré qué ceno luego. A ver si alguien adivina lo que me gustaría cenar. Mi plato favorito. A ver si alguien lo pone ahí en los comentarios. Bueno, muchos ya lo sabéis porque me seguís por Instagram Stories y casi siempre como lo mismo porque es mi plato favorito y además es saludable y me encanta. Pues lo dicho, que podéis comer una manzana acompañada de uno o dos vasos de agua antes de comer porque eso os va a saciar un montón. Yo, por ejemplo, cuando voy a cenar o comer por ahí, cuando estoy en casa, antes de salir, me tomo eso, un par de manzanas, un vaso de agua y así llego un poco más saciado porque si no, como vaya a un buffet, dejo a la gente sin comida. Puedo comerme todo. Entonces no es plan. Es bueno saciarse un poco antes. Y esa es una buena estrategia, el agua y alguna manzana. Eso sacia muchísimo. Ensalada de garbanzos. ¡Bingo! ¡Bravo, Esther! Eso es probablemente lo que cene porque me encantan mis 800 gramos de garbanzos en peso cocido con mis canónigos, rúcula, zanahoria, con todo eso, con champiñones, con aguacate. Eso es mi plato favorito. Pues lo que decía, podéis tomar manzanas acompañado de agua. Si después tomáis una ensalada sería fantástico y después ya vuestra dosis de proteína con vegetales, por ejemplo. Eso sería algo maravilloso porque habríais metido los carbohidratos saludables con algo de fruta, también en la ensalada, luego después una buena fuente de proteína como pueden ser los garbanzos o algo de tofu con verduritas. En fin, que hay muchas estrategias. Como os he dicho luego al final, cuando termine el Facebook Live, voy a poner en la descripción el regalito que os tengo preparado, que os va a gustar muchísimo. Recordad, porfa, darle a compartir al vídeo que quiero que llegue a muchas personas, que esto va a ayudar un montón, de verdad. A ver, siguiente. Quiero que me digáis en un comentario cuántos y cuántas de las personas que estáis ahora mismo aquí habéis aprendido algo con todo lo que os he contado. Si os he aportado algo, si no, no sé, lo que queráis. Si os ha gustado también este Facebook Live, para mí vuestro feedback es súper importante porque así sé por dónde queréis que tire en los Facebook Live y qué queréis que cuente y qué queréis que no cuente y demás. A ver, decidme... A ver, decidme en un comentario si os está gustando este Facebook Live, si estáis aprendiendo algo. Vale, Irene sí. Genial, genial. A ver, siguientes, siguientes. Bueno, veo que sí que está gustando. Genial, genial. Me alegra un montón que esté gustando. ¿Te ha ayudado mucho? Me alegro mucho. Natalia, me alegro un montón. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, ahora sí podéis felicitarme y también preguntarme dudas. Me alegro un montón. Para mí es un placer ayudaros y que mejoréis, que alcancéis vuestra mejor versión. Eso es lo que quiero, ayudaros todo lo posible. Y luego también quería deciros, como dije ya ayer, que diseñé un programa llamado Cambian3, que por cierto, ayer ya entraron bastantes personas, así que estoy muy contento, que van a ser tres meses en el que va a haber rutinas de entrenamiento, consejos de alimentación, grupo privado de Facebook, donde va a haber una gran comunidad en la que todos nos vamos a ayudar. Tres webinars, uno con una persona experta en coaching, otro con una persona experta en nutrición, el último webinar conmigo como experto en entrenamiento para después deciros cómo seguir los entrenamientos. En fin, que he diseñado un programa muy muy chulo de tres meses y quería compartirlo con vosotros porque hasta el domingo, en vez de 537 euros, que es lo que vale, lo he puesto en 197 y hoy, por ser mi cumpleaños, he puesto un código que es LOMEREZCO, todo junto y en mayúsculas, que es un 20% de descuento sobre lo que vale. Así que las personas que estéis interesadas, pues os animo a que lo hagáis hoy, porque el código de LOMEREZCO va a estar pocos minutos activo. Y quería contaroslo esto también, porque es un gran proyecto en el que llevo mucho tiempo, quiero ayudar a muchas personas de manera más personalizada, porque por aquí no puedo ayudar de manera personalizada. Es todo muy general, sé que os ayuda un montón, pero personas que estéis súper comprometidas con mejorar ya vuestra salud, vuestro cuerpo, que os lo podáis permitir, os animo a hacerlo de verdad, porque en estos tres meses vais a aprender muchísimo. Además, como mi compromiso es máximo, tenéis 60 días para que yo os devuelva el 100% del dinero, si veis que no es suficiente, que no os gusta y demás. O sea que mi compromiso es máximo. Ya ayer lo compraron bastantes personas, imagino que hoy también unos pocos, hasta el domingo habrá bastantes personas que entren. Vamos a crear una gran comunidad en ese grupo privado de Facebook y os voy a ayudar un montón para que alcancéis ya vuestros objetivos. Hay rutinas para entrenar en casa, en el gimnasio, va a haber nivel 1, nivel 2, nivel 3, en fin, que os va a encantar, de verdad. Si tenéis también dudas sobre el programa Cambia en 3, que os he puesto en la descripción el link para que entréis y lo veáis, pues me podéis preguntar aquí. Yo estaré encantado de responder. Lo he puesto, eso, con un descuento muy muy grande, en vez de 537, está en 197 y además de eso, pues tenéis, por ser mi cumpleaños, un descuento del 20%, poniendo lo merezco todo junto. Así que espero que eso también entréis ahí y os pueda ayudar porque de verdad que vais a lograr una gran transformación en 3 meses. Un cambio increíble, os va a gustar muchísimo, de verdad. Voy a ir respondiendo dudas, voy a ir viendo... A ver, siempre se aprende muchísimo, me dice Vero. Muchas, muchas gracias. Viviana ha aprendido lo de la manzana más agua y lo de los diferentes omegas. Fantástico, pues ya has aprendido bastante. Genial. A ver, José Manuel dice que tiene una duda. Ahora después la veré. Genial, les gusta. Estupendo, lo de la manzana más el vaso de agua. Muy bien, muy bien. Más tip para convertirse en vegano. Vale, perfecto. Haré algún Facebook Live sobre ese tema que interesa bastante, de cómo hacer la transición poco a poco o al menos cómo la hice yo. Hay muchas maneras, pero os puedo contar bien cómo la hice yo. A ver, Gerardo, ¿te gusta mucho? Me alegro muchísimo. A ver, me dice José Manuel que tiene sobrepeso. ¿Qué debe hacer? ¿Dedicarme a perder grasa al 100% con cardio o puedo ganar masa muscular poco a poco y se irá quitando la grasa? Lo que te recomiendo, porque esto seguramente tengáis muchas personas dudas. El mejor entrenamiento para perder grasa corporal es combinar entrenamiento con cargas, que puede ser en casa o en el gimnasio, con entrenamiento tipo HIIT, que es un entrenamiento intervárico de alta intensidad. Se puede hacer en bici de spinning, se puede hacer en casa con ejercicios, en máquina de remo cardiovascular, se puede hacer corriendo, hay muchas opciones, pero es lo mejor. Combinar entrenamiento con cargas con entrenamiento tipo HIIT. Por ejemplo, 3 sesiones a la semana de entrenamiento con cargas y 2 o 3 sesiones a la semana de entrenamiento con HIIT. Todo ello acompañado de un déficit energético. Que esto, por ejemplo, es lo que está en el programa Cambia en 3, en el programa que he diseñado. Ahí están las sesiones de cargas, las sesiones de HIIT, opción para hacerlo en casa, opción para hacerlo en gimnasio, los consejos de cómo llevar una alimentación, cómo calcular todo, vídeos, vídeo consejos que son imprescindibles, motivación diaria a través de WhatsApp, el grupo de Facebook para lograr los objetivos. Por eso quería compartirlo con vosotros y animaros a que de verdad entréis en Cambia en 3. Además, en cuanto entráis ya vais a poder ver las rutinas de entrenamiento, cada mes se van liberando, lo de la alimentación, vídeos que se liberan cada mes, os va a encantar, de verdad. A ver, Ale me dice que si sabía que las galletas Oreo son veganas. Sí, lo sé. ¿Y sabes cuántas tomo? Cero patatero porque son una auténtica basura. Nutricionalmente hablando, son malísimas. Sí, son veganas. En principio no hay sufrimiento animal, pero digo en principio porque yo creo que la marca sí que tiene otros productos y demás que, bueno, en fin, hay un lío ahí. A ver, yo no las tomo por eso porque son una basura nutricionalmente hablando. Vero me dice feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Recordad, por favor, dadle a compartir en este vídeo. Por favor, dadle a compartir que quiero que llegue a muchas personas. El Facebook Live de ayer ha llegado a más de 11.000 personas. Imaginaos si esto llega también a 11.000 personas o más. Van a mejorar su salud. Van a mejorar su físico. Os lo van a agradecer a vosotros por compartirlo. Me lo van a agradecer a mí. Vamos a ayudar entre todos. A crear una... pues a colaborar. Vamos a ayudar todo lo posible. ¿Hay peligro de sufrir bajones de azúcar siendo hipoglucémico y generando un déficit energético? Personas que tengáis alguna patología, alguna enfermedad, tenéis que ir al médico. Importante. Yo ahí no puedo entrar. Yo lo que puedo... puedo ayudar a personas sanas que no tengan ningún problema. Si hay algún problema, yo no soy el profesional adecuado. A no ser que sea de entrenamiento y sea una readaptación al ejercicio. Ahí yo sí puedo entrar. Pero en nutrición, cuando hay alguna patología o algo así, yo no puedo entrar. Me cubro en salud. A ver, Saray, Saray. A leer las etiquetas de alimentos. ¿Cómo saber si los azúcares que ponen hidratos de carbono es el azúcar que está presente de forma natural o los alimentos o es añadida? Se puede saber viendo los ingredientes. Porque tú tienes... te dice... hidratos de carbono, de los cuales azúcares, tanto. Imagínate que has comprado unas pasas. Te pone de los cuales azúcares, no sé, 40 gramos. Me lo invento. Pero vas a los ingredientes y te pone solo pasas. Pues ahí no hay azúcar añadido. Así lo puedes saber. Y luego también en los ingredientes están por orden de cantidad. Si lo primero que aparece es azúcar es porque en el alimento, bueno, más que alimento, en el comestible, porque si lo primero es azúcar no debe alimentar mucho, en el comestible ese el de lo que más tiene es azúcar porque está en primera posición. El de segunda posición es de lo que tenga un poquito menos de azúcar. Luego en tercero así. O sea que están ordenados de manera que el primer ingrediente es del que más hay en el alimento o el comestible. Yo diferencio. Un comestible es algo que puedes comer y no te alimenta. Un alimento es la fruta, la verdura, las legumbres, los cereales y demás. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Me recomiendas comprar una báscula para pesar la comida? Sí, yo te lo recomiendo. Son muy baratas. En Amazon, por ejemplo, las tienes por creo que 13-14 euros. Son baratas y yo te recomiendo. Yo tengo una por si acaso. También tienes la opción de hacerlo un poco a ojo. O saber, por ejemplo, que un vaso lleno de arroz son 200 gramos. En internet puedes encontrar medidas para no tener que pesarlo. Pero yo sí te recomiendo tener una, al menos al principio, para que seas consciente de la cantidad de calorías que hay en un plato. Para que tomes conciencia. Más adelante ya lo sabrás. A ver, ¿cuáles son las frutas que consumes todos los días? Miguel, me dice Gerardo. Depende de la época. Ahora consumo un montón de kiwis y naranjas. En verano consumo un montón de melón y sandía. Por ejemplo, hay días que me podía tomar en verano un melón entero. Y no es broma. O dos melones enteros. O sea que depende de la época. Ahora me ha dado por las naranjas, los kiwis y los aguacates. También me vuelven loco. Me encantan. Y luego también por las manzanas. Por ejemplo, en verano no me apetecen manzanas. Que debe ser porque hay un montón de frutas. Pero ahora sí que me apetecen manzanas. Me las tomo además con mantequilla de almendra. Que está buenísimo. Unto ahí un poco de mantequilla de almendra en la manzana. Y para adentro. De verdad, está espectacular. A ver, ¿cómo puedo quitar la mollita que sale en los laterales de la cadera? Más adelante hablaré sobre la grasa localizada. Pero no se puede perder grasa de manera localizada. A no ser que haya una liposucción. Pero a base de entrenamiento, alimentación y demás no se puede. El cuerpo se quita grasa de todo el cuerpo. De donde más hay, quitará antes. De donde menos hay, quitará después. Todo depende de unos receptores. Que, bueno, se llaman beta, se llaman alfa. En fin, hay zonas en las que tenemos... A ver, me dice Lola que siempre se aprende conmigo. Muchas, muchas gracias. Contigo también. A ver, importante. Tenemos zonas en las que se pierde grasa de manera más sencilla que en otras. Por los receptores que hay. También porque la sangre fluye mejor por ahí. Y puede llevar bien las hormonas. Como la adrenalina, noradrenalina. Que se encargan de quitar la grasa. De ahí cuando se necesita. Entonces esto depende mucho de la genética de cada persona. Las mujeres, por ejemplo, terminan quitándose la grasa. La última zona es caderas, glúteos. Los hombres de la zona abdominal. Pero esto depende de los receptores que se tengan. Depende de la genética. Yo, por ejemplo, donde acumulo un poquito de grasa. Pero vamos, que es mínimo porque mi porcentaje de grasa es muy bajo. Es en la espalda. Pero en la zona abdominal, yo desde que nací no he tenido grasa nunca. Se me marcan las abdominales desde que tengo, no sé, 7-8 años. O sea, siempre. Nunca he tenido grasa en la zona del abdomen. Pero en la espalda tengo un poquito más. O sea, que a mí se me acumula ahí. Depende de la genética. A mí se me hincha mucho el estómago. ¿Qué me puedo tomar? Tienes que mirar. Tienes que ir al médico. Ver de qué puede ser. Si se te hincha a lo mejor por el gluten. Porque tienes intolerancia, no sé, a los lácteos. Puede ser por muchas razones. Las legumbres a lo mejor no te sientan bien. Y convendría que las dejases en remojo. Le quitases la envoltura que tienen. En fin, que puedes mirar estrategias. Yo te recomiendo ir a un profesional para que te ayude. ¿Es malo acostarse tras cenar? ¿O cuánto hay que esperar? Yo esperaría al menos una hora u hora y media después de cenar para dormirse. A ver, preguntas. ¿Cuánto tiempo deberías hacer step para equiparar los 5,5 kilómetros de caminata? Depende mucho de la máquina de step. Depende muchísimo. Porque hay máquinas en las que es muy sencillo, otras que es más difícil, otras que tienes más recorrido, otras que tienes menos. Entonces, depende mucho. Pero para que te hagas una idea, 5,5 kilómetros caminando pueden ser una hora aproximadamente. Caminando, sí, más o menos una horita. Y en step, pues calcula que también puede ser una hora y pico, más o menos. A lo mejor un poco menos. Si lo pones con mucha resistencia, obviamente será menos tiempo porque trabajas más. Pero si la caminata la haces cuesta arriba, por ejemplo, pues ahí gastarían más calorías. Tampoco te comas mucho, mucho la cabeza con eso. Y los contadores de calorías no son fiables, para nada. Tienes que ir viendo cómo funciona en tu cuerpo ese déficit energético y demás. A ver, ¿hay mucha diferencia entre un alimento ecológico y uno normal? Me dice Sofía. Hay mucha mafia detrás de esto. Pero en principio, si pone ecológico, es que ha pasado los certificados. Lo que pasa es que las personas, o granjas, o quien sea, que pone algo ecológico. Obviamente yo no recomiendo nada de granja. En todo caso, de algo que sea de fruta o verdura ecológica. Pues ahí, si mira, si pone ecológico, en principio es porque lo es. Pero para que den ese sello han tenido que pagar muchísimo dinero. O sea que detrás hay también bastante mafia sobre eso. Lo más ecológico que hay es el huerto que tenga algún familiar. Eso es lo más ecológico que puede haber. Siempre y cuando no use pesticidas y demás. A ver, a ver. Mi rutina para bajar de peso está bien. Salgo a correr todos los días 45 minutos. Y tres días hago ejercicios de HIIT. Ahí hace falta entrenamiento con cargas. Si no hay entrenamiento con cargas, no hay un buen estímulo para que aumente o se mantenga la masa muscular. Y si tienes una masa muscular baja, no vas a gastar todas las calorías que podrías gastar con tu metabolismo basal. Podrías aumentar tu metabolismo basal haciendo los entrenamientos con cargas y además el entrenamiento de cargas o de fuerza aporta muchos beneficios a la salud. Por eso habría que hacerlo. Estupendo, Saray. Me alegra que te haya gustado la respuesta. A ver. Hay días que trabajo por la noche. Estoy todo el día despierta. La noche yo aguanto todo el día siguiente hasta la noche. Vale. Hago todas las comidas. Voy a ver si lo puedo ver entero. No me deja verlo entero. Estoy con el móvil y no me deja leerlo entero. No te preocupes que luego al final mañana te lo respondo. No te preocupes. Cuando lo pueda leer entero. Si son comentarios muy largos no me deja. No me deja verlo aunque le dé a ver más. Si estuviera en el ordenador sí, pero como estoy con el móvil... En el abdomen la grasa tarda un montón, sobre todo después de tres embarazos. Voy al gimnasio y aún no sé cómo conseguir abdominales. Depende mucho de la genética, Macarena. Pero sé constante. Sé muy constante. Haz entrenamiento con cargas imprescindibles y entrenamiento tipo HIIT. No hagas cardio continuo. O sea, de manera continuada. Es contraproducente salir a correr todos los días una hora y media. ¿Por qué? Porque eso eleva mucho el cortisol. Y el cortisol hace que la grasa rebelde, por ejemplo la de la zona abdominal, se vuelva más rebelde. Visualiza ahora mismo el cuerpo de un corredor de velocidad. Un atleta. Están todos con los abdominales marcados, todos los músculos y ellos nunca salen a correr una hora y pico. ¿Qué va? Hacen series de velocidad, que sería lo más parecido a un HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad. Y también hacen entrenamiento con pesas. Ese es el mejor entrenamiento. Para que la grasa rebelde no siga siendo rebelde y se vaya. ¿Cuántas calorías se tienen que perder al día? O sea, más o menos, hablo de una media, ¿vale? Lo ideal sería perder entre 500 y 800 gramos de grasa a la semana, que se podría lograr con un déficit energético de unas 500 calorías al día aproximadamente. Obviamente depende del peso que te sobre, depende de un montón de factores, pero más o menos para que te hagas una idea. Medio kilo de grasa a la semana me parece que equivalían a 500 calorías diarias. Porque más o menos para perder un kilo de grasa se necesita un déficit energético de unas 7500 calorías aproximadamente. Aunque cada gramo de grasa aporta 9 para perder grasa, con 7500 calorías perderías un kilo. Con 500 calorías diarias de déficit energético sería 7 por 5, 4500, pues casi la mitad, 450 gramos de grasa de pérdida a la semana sería con 500 calorías de déficit diario. Pero ya te digo, no todo es matemáticas. Hay muchas cosas que ocurren en el cuerpo que no podemos controlar. Tienes que ir viendo cómo funciona el tuyo. A ver, estupendo Vero, me alegra que te haya gustado. ¿Se pueden tomar infusiones durante el ayuno intermitente? Sí, siempre y cuando no haya azúcar. Pero sí, puedes tomar infusiones. Lo que no puedes tomar es nada que tenga calorías. ¿Qué hay del agua de coco embotellada? Hasta lo que yo sé, es buenísima el agua de coco. No es algo milagroso, como no hay nada milagroso, pero sí está muy bien. Por lo que he estudiado, sí. En los adolescentes hay que aumentar el consumo mucho de calorías. Los adolescentes no deberían hacer un déficit energético, a no ser que les sobre mucho peso. Entonces sí, pero no deberían estar contando calorías los adolescentes. Simplemente deberían moverse mucho y comer saludable. Y el cuerpo ya se encargaría de que tenga un estado físico saludable. Pero en los niños, adolescentes y demás, no es necesario contar calorías para nada. Y yo no recomiendo una etapa de déficit energético si no se tiene un sobrepeso, obviamente. Pero eso un médico lo debería decir. Lo debería decir. ¿Alguna barrita que sea saludable y que no tenga demasiadas calorías? Las puedes hacer en casa. Hay un montón de... Ponen en YouTube barritas bajas en calorías y las puedes hacer. Yo, por ejemplo, ahora me he comprado unas de MyProtein, que justo lo haré en el próximo vídeo que suba a YouTube o dentro de un par de vídeos. Que son barritas que no tienen demasiadas calorías y están muy bien. Tienen un poco de mantequilla de anacardo, me parece. Parte de proteína de soja. Están muy, muy bien. Nutricionalmente bastante bien. A ver... Muchas gracias, Sarai. Enzo me dice que muchas gracias, que lo va a implementar. Fantástico, me alegro un montón. Y recordad, hoy por ser mi cumple, si accedéis al programa Cambia en 3, que os lo recomiendo de verdad, si estáis comprometidos y queréis mejorar vuestra salud, vuestro físico, queréis dar el paso, ir a otro nivel, tener una gran autoestima, ir a la playa este verano, quitaros la camiseta y estar felices, que vuestros amigos y vuestras amigas o familiares os digan, guau, como has cambiado, que buen físico, si queréis que ocurra todo eso y disfrutar de un físico bueno y de una buena salud, os animo de verdad a que entréis en el programa que he diseñado, que os va a encantar. Además vais a tener todas las semanas una sesión en directo de preguntas y respuestas conmigo, que os voy a ayudar todo lo posible. Me vais a tener como coach ahí, que os va a ayudar con todo. Vais a tener también un webinar con una persona experta en nutrición, otra experta en coaching, luego conmigo. En fin, que hay mucho, mucho, mucho contenido y lo he puesto súper rebajado para que os lo podáis permitir. No pongáis el tiempo de la excusa, o sea, la excusa del tiempo, por favor, ya lo digo al revés, la excusa del tiempo, porque lo vais a poder hacer, tengáis 20 minutos al día, media hora, sea el tiempo que tengáis, lo vais a poder seguir. Os voy a dar todas las herramientas que necesitáis. Es una pequeña inversión que vais a hacer 3 meses y os va a servir para toda la vida, de verdad, os lo prometo. Y además tenéis la garantía de devolución del 100%. Si no os gusta, os parece que no os doy lo suficiente o lo que sea. Así que de verdad os digo que si queréis llevar vuestro cuerpo y vuestra salud a otro nivel, queréis que esté yo ahí con vosotros en todo momento, vamos a ser un grupo más reducido, porque aquí sois miles y miles de personas, muchas veces, entre YouTube, Facebook, Instagram y demás, y no puedo responder todas las dudas ni ayudar de manera más personalizada, y con esto lo vais a tener. De hecho, una vez que ya hacéis el pago, ya tenéis usuario, contraseña, entráis, podéis ver ya las rutinas de los dos primeros meses, podéis ver los videoconsejos, podéis entrar ya al grupo privado de Facebook, el lunes vamos a empezar ya oficialmente, pero en estos días ya os recomiendo que ya entréis, porque justo hoy he puesto eso, un descuento extra del 20%, o sea que en vez de 197 es con el 20% de descuento, y son 3 meses, y lo que os vais a llevar vale oro, de verdad, os lo digo de todo corazón. Muchas gracias, estupendo, hola desde Argentina, genial Ada, muy buenas, desde aquí, desde Madrid, España, correr 5, a ver, correr 5, 10 por kilómetro, si hacer ejercicio con mi propio peso es bueno, sí, es fantástico, la verdad que muy bien, fantástico, fantástico, a ver, genial José Manuel, me alegro un montón, a ver, madre mía, veo un montón, voy a pasar más rápido, a ver, acerca del vinagre, el vinagre, hay mucha controversia en torno al vinagre, he leído estudios que dicen que aumenta la absorción de hierro, otros estudios dicen que la disminuye, o sea que no sé a quién creer, hay, como en todo, pues hay diversidad de opiniones, por eso yo lo tomo de vez en cuando, para que no pase nada. Muchísimas gracias Macarena, que guay, cuántas felicitaciones, a ver, no te preocupes Enzo, de verdad, las personas que no os lo podéis permitir, sí os agradecería que se lo dijerais a amigos, familiares, que a lo mejor sí que puedan, y de paso así, pues, puedes ver lo que hay en el programa, pero no os preocupéis porque voy a seguir haciendo vídeos, o sea, voy a seguir ayudándoos, yo quiero ayudar a un millón de personas, obviamente podría ayudar más a las personas que entren en Cambia en 3, porque va a ser un grupo más reducido, entonces podría ayudar muchísimo más, y estaré ahí de apoyo todos los días. Pero a las personas que no podáis, de verdad, que no os preocupéis, que voy a seguir subiendo vídeos y demás, pero los que podáis, ni os lo penséis, porque además, ya sabéis, tenéis garantía de evolución del 100%, en caso de que no os guste o penséis que no es para vosotros, pero yo me voy a implicar al máximo, al 100%, os lo prometo, ya sabéis que soy un hombre de palabra. Estupendo, Vero, muchas gracias, de verdad, para mí es todo un placer ayudar. Viviana ya se apuntó, genial, Viviana, muy bien, otra persona en Cambia en 3, de maravilla. Luego cuéntame qué te parecen también los vídeos que hay al principio y demás, ya te iré resolviendo todas las dudas. A ver, L, pues me lo voy a comprar para esa semana antes del periodo. A ver, genial, de maravilla, estupendo, estupendo, L. A ver, ¿cuánto tiempo dura la oferta? Va a estar hoy, por ser mi cumpleaños. No sé si la abriré mañana o pasado mañana. En principio, hoy por la noche corto la oferta. Si hay muchas personas que me piden, oye, por favor, dejaos la oferta tal, pues lo haré. Pero me gustan las personas que toman acción ya, porque son las personas que luego realmente se comprometen de verdad conmigo y les voy a poder ayudar mejor. Las personas que dejan todo para último momento no suelen lograr los objetivos. Y a mí me gusta trabajar con personas que toman decisiones y lo hacen cuanto antes, Vero. Por eso pongo las ofertas por 15 minutos, media hora o hasta el final del día. Por esa razón, simplemente. A ver, Angie me dice felicidades. Muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias, Lucrecia. Muchas gracias, Carlos. Qué bien, qué bien. Veo aquí hasta canciones. A ver, en el grupo privado no he podido entrar, no sé por qué. No te preocupes porque hoy estaba por la tarde el técnico arreglando todo lo de la página web. Así que mañana ya vas a poder entrar. Si no, por email, no te preocupes que te doy acceso. No te preocupes. A ver, Irene. Muchas gracias por el vídeo. Me ha encantado. Me alegro un montón, de verdad. Es un placer ayudar. Mañana haré otro Facebook Live. También me podéis decir hoy en comentarios aquí sobre qué queréis que hable, qué queréis que me prepare. Algún tema que os interese. A ver, Merce. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por asistir. Genial. Muchas gracias, Luis Emerson. A ver, Sofía. En tu cambio a ser vegano notaste mucho el estado de ánimo. La verdad que sí. La verdad es que me siento más conectado con todo. No sé, como... Sí, más feliz. Me siento con la conciencia mucho más tranquila y eso me encanta. Me siento mejor, la verdad. Me siento mejor desde que soy vegano. A ver, deseando que llegue el lunes. Dice L. Genial, genial. El lunes empezamos. Con el programa cambia en tres. Ya voy a empezar ahí a enviar los mensajes y todo. Y de momento ya podéis acceder a la plataforma. La verdad es que estoy deseando. Es un proyecto en el que llevo mucho tiempo trabajando. Ha quedado muy bien. Hay un equipo de trabajo detrás muy, muy bueno. Además, he puesto mucho tiempo, esfuerzo, dinero y demás para crear algo bonito que va a ayudar a muchas personas. Y estoy muy contento con el resultado. Muchas gracias, Arturo. Muchas, muchas gracias. A ver... Feliz cumpleaños. Un saludo desde Perú. Muchísimas gracias. De verdad, es increíble que me veis desde todos los puntos del mundo. ¡Qué pasada! Motivación y meditación. Genial. Eso es. ¡Feliz cumple! Me dice Rodríguez Luisa. Muchas gracias. A ver, ¿cuántos huevos es recomendable tomar a la semana? Yo recomiendo cero porque soy vegano. Ahora, las personas que son vegetarianas, por ejemplo, y los consumen, o personas que comen todo tipo de alimentos, no hay un límite de huevos semanales según los estudios científicos. Antiguamente se pensaba que máximo tres, cinco, se ha visto que no hay ningún problema. Obviamente, tiene mucha proteína, pero también la yema tiene muchas grasas. Hay que tenerlo en cuenta. O sea que, en sí, personas que los consumáis, pues podéis consumir los que queráis sin ningún miedo, siempre y cuando entre dentro de macronutrientes. Pero yo no lo recomiendo porque yo recomiendo una dieta a base de vegetales. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ya se van terminando los comentarios. Que, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ver, me interesa mucho cómo combinar proteína, carbo y grasas para hacer el menú semanal. Podré dar, más adelante os puedo decir un ejemplo de menú saludable. Por ejemplo, no como como yo porque mi alimentación es casi siempre la misma porque me gustan un montón los garbanzos con verduras y la fruta. Y los frutos secos. Pero sí, os puedo decir algún ejemplo. Si tenéis la oportunidad, hice algún nutricionista, de verdad. Que es la mejor inversión que podríais hacer. O en el programa Cambia en 3, que ahí os voy a enseñar y va a haber también una nutricionista que os va a ayudar. A ver, más. ¿Puedes dar alguna rutina completa para bajar de peso? Porque la que yo hago, no le pregunté a nadie. Sí, haré, haré. En YouTube, de todos modos, tienes rutinas tipo HIIT y luego también rutinas con cargas, como las que tengo con TRX. O sea, que ahí tienes opciones. Pero más adelante puedo hacer alguna. Pero, de verdad, si te lo puedes permitir, yo te animo a entrar al programa Cambia en 3, que está súper, súper rebajado durante estos días. Y va a ser una gran oportunidad. Porque es que en 3 meses vas a ser una persona completamente diferente. Vas a tener el cuerpo que has deseado siempre. Y vas a lograr perder peso de manera saludable. Y me vas a tener a mí, en todo momento, apoyándote, ayudándote y dándote mi 100% para que alcances tu objetivo. Que soy un hombre de palabra y ya sabéis que yo voy a fuego. Voy al 100% con lo que me propongo. Y me he propuesto ayudar a muchas personas y lo voy a conseguir. A ver, Sarai me dice que gracias. Gracias, genial. Bueno, ya te tienes que ir. Yo también, mire ya, porque son las 10 menos 10. He empezado a las 8 y media. Llevo una hora y 20 aquí y se me ha pasado súper rápido. Imagino que a vosotros y vosotras también, ¿no? Decidme en un comentario si se os ha pasado rápido. Es que me encanta ayudar. Y recordad, por favor, dadle a compartir el vídeo. Por favor, os lo pido de todo corazón porque va a ayudar a muchas personas. ¿Las galletas son buenas? No. Todas las galletas son malísimas. A no ser que las hagas en tu casa, por ejemplo, galletas de avena. En mi canal de YouTube tienes un vídeo, una receta de galletas de avena. Puedes mirarlo, que están de 10, súper ricas. A ver... Todavía no puedo decir nombres, eso no, pero os digo que es una gran nutricionista de España. A ver... Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Genial. Es un placer ayudar. Feliz cumpleaños. Sé feliz. Eres un gran ser humano. Muchas gracias, César. Te lo agradezco un montón. Me encantan estas palabras que me mandáis. Me animan a seguir al 100% con este bonito proyecto. De ayudar de manera altruista. Que me encanta. Gracias por tus consejos. Es un placer, de verdad. El próximo vídeo podría ser sobre los jóvenes. Si especificáis más, me puedo preparar un vídeo especial para jóvenes. A ver... ¿Quién ganó el concurso? Ah, en el concurso de Miami quedé segundo, al final. Estoy muy contento porque quedar primero era bastante complicado. El que ha quedado primero tiene 150.000 seguidores. Tiene un proyecto muy bonito, además. De hecho, yo le voté a él porque es un proyecto social, con niños. En fin, que es un proyecto súper bonito. Se llama Doctor Chocolate y podéis seguirlo en Facebook, en YouTube. Y hace cosas muy, muy bonitas. Es un gran ser humano. Y me encanta. Así que me alegro de que haya ganado él. Yo he quedado segundo, que está muy bien. Ya ir al reality era una pasada. Quedar segundo, pues también es increíble. Tengo muchas ganas de estar en el programa. Le voy a preguntar a mi mamá si me lo compra. Estupendo, Enzo. Genial, genial. Pues mira, puede ser un adelanto de regalo de cumpleaños, por ejemplo, o algo así. A ver, gracias. Me motivas a mejorar mi salud. Me alegro un montón, Lucrecia. De verdad que me alegro muchísimo. Es un placer ayudar. Si es que me encanta. Yo llegué tarde, así que se me ha pasado más rápido. No te preocupes, Vero. Todo el principio lo podrás ver. Lo subiré luego al canal de YouTube. Y esto se va a quedar grabado en Facebook. A ver, hola. ¿Qué suplementos vitamínicos son necesarios al seguir una alimentación vegana? Vitamina B12. Únicamente. 4 o 5 euros al año. Es lo que cuesta. Yo la que tomo... A ver, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero en el e-book... Creo que en el e-book está puesto. Si no, preguntádmelo por un mensaje privado y os mando la que yo tomo. Es baratísima. Hay varios tipos de B12. Y la que yo tomo es cianocobalamina. Que es lo único. Pero realmente las personas que comen carne o productos animales se están suplementando aunque no lo sepan. Porque a los animales los suplementan con vitamina B12. Así que nos suplementamos todos. Unos a través de los animales y otros nos suplementamos directamente. Es lo único. Vitamina B12. A ver, la verdad... Es muy buena persona. Da sin recibir nada. Excelente. La verdad es que recibo mucho, Luisa. Recibo mucho de todos vosotras. Y estas palabras valen oro. Me encanta. Y el hecho de que compartáis los vídeos me ayuda a llegar a más personas. Y a conectar con mi misión. Que es ayudar a un millón de personas, al menos, a lograr sus objetivos. Y para mí eso es muy grande. Me encanta ayudar. Tomo parte de tu cadena de WhatsApp perder peso. Genial, genial. Aquí tengo yo el WhatsApp. Mira, 511 mensajes. 511. Tengo que contestar estos días. Pero me encanta. Muchas veces si no contesto no me lo tengáis en cuenta, por favor. Que entre WhatsApp, Facebook, YouTube... A veces no doy abasto. Me encantaría contestar a todas las personas una a una. Pero me es imposible. Pero lo que sí que digo es que me leo todo. Leo todo aunque no conteste. Y os llevo siempre aquí dentro. En mi corazón. Porque sois personas que me ayudáis también a mí a crecer. Aunque no lo creáis. Muchas gracias por tus buenos consejos. Y Zorionac desde Bilbao. Muchísimas gracias, Carla. Enzo me dice, ¿mañana hay directo? Sí, mañana habrá otro directo. Todavía no sé de qué voy a hablar. Porque también quería ver que queríais vosotros que hablasen mañana. Si no, puede ser también una sesión de preguntas y respuestas. Pero quiero prepararme algo para que sea más chulo. A ver, ¿me tengo que ir ya? Ok, Sofía. Un placer tenerte por aquí. Sí, de verdad. Muchas gracias por asistir. Y eso os digo a todos también. Es un placer ayudar. Un placer. A ver, yo la primera parte no se escuchaba bien. Espero que luego lo cuelgues. Sí, lo voy a colgar en YouTube ahora. Bueno, dicho todo esto, tenéis arriba en la descripción el link para entrar y registraros en el webinar del sábado. Va a ser un webinar increíble. Voy a dar un montón de información súper valiosa. Si lo de ayer os ha gustado y lo de hoy también, en lo del sábado vais a alucinar. Os va a encantar porque llevo mucho tiempo preparándome ese webinar que es un seminario virtual. Luego también, ahora después voy a poner el regalo que os he prometido. Lo voy a poner en el link arriba. El documento donde os enseño a leer etiquetas nutricionales y os pongo ejemplos de alimentos que parecen sanos pero no lo son en realidad. Y luego también, si queréis entrar en el programa Cambia en 3, hacedlo ya de verdad porque tenéis un 20% de descuento. Además de todo lo que había ya. Que en vez de 537 hasta el domingo está en 197. Y cogiéndolo hoy, 20% de descuento. Y aparte, garantía de satisfacción del 100%. Y vais a tenerlo todo. Grupo de Facebook, Whatsapp a diario prácticamente. 3 webinars con expertos. Lo vais a tener todo. Las rutinas de entrenamiento para hacer en casa o en gimnasio. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Vais a tener todo, todo, todo. Y me vais a tener a mí ayudándoos en todo momento. ¿Qué más se puede pedir? Y de verdad que os va a encantar. Si queréis realmente tener un gran cambio físico. Y aprender a comer muy bien. Que yo os ayude en todo el proceso. Aprender a entrenar muy bien. Es una gran inversión para toda la vida. Porque luego vais a aprender y vais a poder llevarlo toda la vida. Y os podéis imaginar cómo será vuestra vida dentro de 3 meses. Por ejemplo, si tomáis acción ya. Y tenéis ya en unos meses el cuerpo que siempre habíais deseado. Os veis bien en el espejo. Veis a la playa. Estáis en bañador sin complejos. Os ponéis la ropa y os queda bien. Vuestros amigos y familiares os dicen que qué cuerpazos os ha quedado. Yo qué sé. Todo eso. Todo eso es de un valor incalculable. Por eso os animo de verdad a que entréis si podéis. A ver, mañana el vídeo es a la misma hora. Todavía no lo sé. Mañana por la mañana digo la hora. Hoy lo he hecho un poquito antes porque hubo personas, sobre todo mamás y papás, que me decían que tenían que acostar a sus hijos y que no podían verlo tan tarde. Por eso empecé un poquito antes. Mañana a lo mejor lo hago a las ocho y media. Es una buena hora, pero por la mañana lo diré. A ver, estupendo. Ya estás apuntada al webinar. Genial, Vero. Te va a encantar, de verdad. Y estupendo. Lo abriré también dentro de unos meses. El programa cambia en tres. No creo que esté al mismo precio. Estará un poco más, pero sí que lo voy a sacar más adelante también. Este precio es porque es la primera vez y además el 20% es porque es mi cumpleaños y me sentía muy generoso. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber estado ahí. Recordad, dadla a compartir. Espero que os haya gustado un montón. Poned también aquí comentarios para posibles temas para el Facebook Live de mañana. Y de verdad, muchas gracias por estar. Os quiero a todos un montón porque me ayudáis a ser mejor cada vez. Me implico cada vez mucho más. Y nada, voy a ver si queda alguna pregunta por responder. Cumplo 26 años. A ver, desde luego que en vez de cambiar el armario es mejor invertir en el cambio en tres. Pues sí, la verdad que es una buena inversión. Muchas veces, más o menos, el equivalente son 197 menos el 20%, que sería más o menos como dos o tres cafés al día. O sea, que es que no es nada. Si lo miras en lo que cuesta el día y la calidad de vida que se gana es inmensa. O sea, que si lo veis así, es un auténtico chollo, la verdad. Mil gracias por tu tiempo, lo que he aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Choco. Me alegra un montón que hayas aprendido, de verdad. Es un placer ayudar. Y nada, dicho todo esto, espero por favor que le deis a compartir al vídeo, que hayáis dado me gusta o me encanta en el vídeo. Y nos vemos mañana. Yo ya voy a cenar y me voy a acostar. Voy a disfrutar de mis últimas horas del día de mi cumpleaños. Ha sido un placer compartir con todos vosotros, con todas vosotras, este maravilloso ratito. Y, bueno, me dice Carla que tus abdominales son una pasada. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Como muy bien, entreno, descanso bien, soy feliz, todo eso ayuda. ¿En cambio entre los ejercicios se pueden hacer en casa? Sí, Enzo. Tienes opción de entrenar en casa o en el gimnasio. Y en casa sin material. Simplemente con que tengas una silla o un sofá y una toalla puedes hacer todo. Y una mochila. Ya está, no necesitas más. Personas que tengáis mancuernas, TRX, sí que os daré opciones para que... O sea, os daré más opciones para que podáis utilizarlo. Pero en sí no necesitas material. A ver, más preguntitas. Un saludo y felicidades. Muchas gracias, Julián. Es un placer, de verdad. Me encanta ayudaros. Gracias, gracias, gracias. Pues ya está. Ya no me enrollo más. Ha sido un placer compartir con vosotros todo esto. Lo he dicho. Compartidlo, me gustas, movedlo todo lo posible por vuestras redes sociales. Que así vamos a ayudar a crear un mundo mejor. Y nos vemos mañana. Espero que paséis una noche fantástica. Y ya sabéis, nos vemos entrenando.